Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Convocatoria para el partido Santos-Laguna contra Bravos de Juárez el clausura 2022 de la Liga MX. El conjunto de Pedro Caincimia podría jugarse su trabajo en el encuentro de la jornada 6 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Y es que en 5 partidos no han podido sumar de a 3 y se encuentran en el último lugar de la tabla general. Así, Caincimia viajará a Juárez con lo mejor que tiene disponible para enfrentar al cuadro de Ricardo Ferretti y lograr su primer triunfo del torneo. De perder, el trabajo de Caincimia podría estar en peligro, pues a pesar de contar con el respaldo de la directiva, 6 partidos sin ganar en el torneo son inaceptables en el conjunto lagunero. Convocatoria Santos-Laguna Carlos Acevedo Joel García Héctor Holguín Ismael Gobea Félix Torres David Andrade Hugo Rodríguez Mateus Doria Franco Pisichillo Omar Campos Alan Cervantes Leonardo Suárez Brian Lozano Fernando Gorriarán Andrés Ávila Ronaldo Prieto Diego Medina Edgar Gámez Jordán Carrillo Alberto Osejo Harold Preciado Eduardo Aquirre Gracias por ver el vídeo Amén